¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azok, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se actualizo el juego y miren nada más, tenemos misiones de enfrentamiento paralelo. Son unas cuantas nuevas misiones que tenemos por hacer y en este video vamos a intentar hacer todas. Vamos a ver que tenemos que conseguir armas paralelas, conseguir bastantes cosas ahí nuevas que no están en la temporada. Para eso es la buena actualización, así que no perdamos más el tiempo, busquemos una partida y vamos a hacer estas misiones juntos. Ya estamos dentro de una partida y vamos a ver qué nos dicen las misiones. A ver, vamos a ver que estas misiones van a hacer, infligir daño a oponentes con armas paralelas. O sea que tenemos que buscar armas paralelas. Mejora un arma paralela en un banco de mejora, vamos a tener que tunearla. Recoge una ametralladora y un rifle paralelo y sobrecalienta un arma. Ok, básicamente vamos a tener que conseguir las armas del paralelo, ya sea la ametralladora o el rifle. Entonces pongámonos a buscar esas mendigas armas. Venga, tú tenías mi arma, eh. Tú tenías el arma que yo buscaba. Ahora sí, ya utilizando esto, ya es que ya tenemos una parte del desafío. Ahora lo que tenemos que hacer es sobrecalentarla. Para eso simplemente vamos a tener que disparar un montón. A ver, esperen, dejen silenciar el teléfono. Así que, a ver, dice que por acá hay alguien. No lo veo. Uy, 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 uy. Brother, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer primero la misión. Tienes que disparar hasta sobrecargarla. Listo, misión completada. Ya que la sobrecalentamos, ya vemos que ya conseguimos una misión. Bastante fácil y sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar escapar de aquí. Que es un embrollo esto. Y de aquí, a ver, ir a un banco de mejora y mejorar esta arma. Así que. Para encontrar un banco de mejora yo le recomiendo siempre ir a las gasolineras. En las gasolineras vamos a encontrar siempre lugares para mejorar nuestras armas. Nada más que en este caso está lleno de personas. Así que a ver si podemos ir lentamente sin que nos vean. Les digo, todas las gasolineras tienen esto. Venimos y ponemos nuestra arma y la mejoramos. Otro desafío completado. Yo estoy usando el de aquí. Les enseño. En esta zona. Vimos que el NPC está aquí. Que cambia de ubication. Antes no estaba. Y es momento de ver quien es. Brainiac. Ahí está. Uy, 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 uy. No. Morí. Veamos. Nos faltan unas cuantas misiones. Veamos cuáles son. El de Inflige daño oponentes con armas paralelas. Y conseguir ahora... otra vez un rifle del paralelo y un ametrallador entonces vamos a buscar otra partida para poder hacer estas misiones porque hay siguiente partida acabamos de caer y ya tenemos una ametralladora del paralelo lo cual lo hace bastante bueno porque ya nada nos falta un arma necesitamos un rifle de paralelo para empezar a hacer esto bastante y mira chulada de luz que me salió para empezar la partida una de las razones por las cuales caímos en esta parte en la caverna de control es porque aquí lo que estamos buscando son guardias de la hoy ya que los guardias de la hoy les vamos a hacer bastante daño con las armas del paralelo y muy probablemente no nos vayan a contar así que intentemos buscar esos guardias ah mira que hay uno muerto un guardia menos ahí si no nos cuentan perfecto eso quiere decir que nada tenemos que encontrar otro ah mira perfecto el rifle del paralelo ya tenemos los dos y con eso vamos a tener nuestra misión de tener las dos armas el rifle y la ametralladora del paralelo en una partida ok ahora vamos a ver a este compadre que está aquí y le vamos a descargar toda la furia para conseguir así el daño que nos hace falta muerto aprovechamos y nos llevamos esto porque lo vamos a necesitar ah mira seguimos teniendo que hacer más daño con armas del paralelo ahora nos pide 1500 mmm interesante sigamos haciendo ese daño mira que guardias de la hoy na manches ya la tenía vida pero podemos hacer daño mira aquí hay algo es otro es un boss así que podemos hacerle bastante daño espere no 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 que haces aquí brother que haces aquí brother ok venga te tengo que hacer bastante daño vámonos para arriba uy sabía que ibas a hacer algo por el estilo uy muerto y desafío completado eh o sea nos fue bastante bien ya llegamos a la siguiente parte ya nos viene 4500 de daño si es bastante pero aún no es imposible así que sigamos buscando guardias para hacerles daño a ver vamos a ver que aquí vamos a poderle hacer bastante dañito entonces aprovechemos es el máximo de daño que le podemos hacer uy lo derretimos lo derretimos todavía no llegamos ni a los 4500 maldita sea nos falta todavía un buen de daño ok si de verdad queremos hacer daño el siguiente objetivo es desmadrarnos a Sloan hacia toda la OI que se encuentra aquí oh 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 uy amigo amigo ni pepe un sniper legendario pero si Sloan ya no está aquí ya no me sirve ahora vamos para el siguiente jefe que se encuentra aquí en el colisionador no ya también lo mataron aquí está su arma venga regalanos daño regalanos daño bien siguiente parte ah no ya nos dieron 40.000 de exil pero ahora nos pide 10.000 no mames es un montón no wey acabamos de llegar a 4500 y siento que ya hicimos la vida de daño venga muerto venga wow muerto vamos bien de daño pero todavía nos va a hacer bastante más siguiente etapa son 10.000 de daño bueno amigos sabiendo que ya el último nivel o sea en la etapa 4 de 4 es hacer 10.000 de daño sabremos que ya serían todas las misiones del enfrentamiento paralelo con eso tendremos bastante XP ni nada más o sea aquí son 50 aquí son 100.000 de XP aquí son 165.000 y luego 50 son 215.000 de XP bastante buena XP para este video espero que este video les haya servido para que lo puedan hacer no va a llevar bastante tiempo hacer esto va a llevar bastante yo les recomiendo que se vayan por los jefes los jefes los vamos a encontrar aquí en la caverna de control en la fortaleza tenemos a Sloan y en el colisionador vamos a tener a dientes de tigre ¿cómo se llama? así está dientes de sable esas son las 3 ubicaciones de los jefes yo les recomiendo que caigan ahí ya que les van a poder hacer bastante daño más o menos son como unos 2000 de daño por cada jefe entonces eso les va a ayudar a que lo puedan hacer en menos partidas espero que todo esto les haya servido ya saben que si les gustó me ayudaron muchas ganas suman el link arriba y compartiéndolo con sus amigos no olviden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video chao bye